Larga distancia. ¿Cómo conseguir el código de área de una ciudad? Hay ciudades en los Estados Unidos que tienen diferentes códigos y para llamadas internacionales se necesita también el código del país y la ciudad. Para conseguirlos, llame al centro de servicio al cliente de AT&T. ¿AT&T en qué podemos ayudarle? Porque en AT&T queremos que usted esté bien informado. Más información para mejor comunicación de larga distancia a través de AT&T. ¿Cómo conseguir el código de área de una ciudad?